Bueno y ahora el autor del libro, Pedro Corso, le pedimos unas palabras. ¿Cómo te pones un libro acá? Todas las cosas que hemos hecho nosotros a través de los años es gracias al concurso y al esfuerzo de un número importante de personas. Que aparezca un nombre en particular, es tal vez porque esa persona en particular ha sido que le ha dado el mayor esfuerzo, pero no es un trabajo aislado, es un trabajo de equipo. Bueno, esto de hacer este libro no fue idea mía. El Instituto de la Memoria Histórica tiene un personaje que es fabuloso para conseguirme a mi trabajo y se llama Enrique Ruano. Esto fue idea de Enrique Ruano en una conversación que sostuvimos y me dijo ¿Por qué no haces una investigación, 40 o 50 páginas y lo presentamos como un papel de trabajo? Cuando la investigación empezó pues realmente se sumaron varias personas, entre ellos el propio Ruano, José Luis, un grupo de compañeros y realmente sacamos el libro de este tamaño, pudimos haberlo sacado tres veces de este tamaño. Eso es lo primero que quiero destacar, es el esfuerzo colectivo. Segundo, que para que el Instituto se creara, nosotros nos hemos inspirado en un número de personas. Entre ellas, alguien a quien yo siento un profundo respeto y cariño, es Enrique Ruano. La obra historiográfica de Enrique Ross realmente no tiene paralelo. Es algo que podemos cargar con orgullo todos los cubanos. La obra de Enrique Encinoza, dedicada también al totalitarismo. La obra del coronel Berubides. O sea, es un número importante, importantísimo de cubanos que se han dedicado a la investigación y en alguna medida esas personas nos marcaron a nosotros la pauta para ir orientando el trabajo del Instituto de la Memoria Histórica. Le pedimos a Enrique que hablara con Ileana Ross, la congresista, esa mujer que tanto ha dado por Cuba y sigue dando por Cuba y esperamos que no cese nunca de dar por Cuba con su talento y su voluntad que hiciera el epílogo de este libro. ¿Por qué? Porque como le decía ahorita al periodista de Libre allá abajo, cuando me estaban haciendo unas preguntas, Ileana ha sido la persona pública que con más dedicación, con más esfuerzo y con más capacidad de riesgo ha denunciado la penetración castrista en Estados Unidos. La congresista Ileana Ross es de por sí la peor enemiga del castrismo porque el castrismo sabe que la hija heredó del padre esa voluntad de enfrentar al despotismo. Así que le transmito a Ileana Ross, a través de su padre, una vez más, la gratitud. Pero este libro, independientemente de todo lo que he mencionado anteriormente, es muy importante para mí. Está dedicado a dos personas que quise entrañablemente y los quiero entrañablemente sin que importe el lugar donde se encuentren, si es que se encuentran en algún lugar. Me refiero a mi padre, que muchos de ustedes conocieron, Pedro Martín Corzo Alemán. Y me refiero a un hermano, a un padre espiritual también, Gustavo el Coronel Rodríguez Pulido, compañero de la cárcel de muchos de nosotros. Aquí está su hija, Yolandita. Dos personas, dos personas comprometidas con la causa democrática cubana, dos personas comprometidas con la lucha que a pesar de los muchos años que llegaron a contar, pues nunca bajaron o se dieron un ápice en su compromiso de combatir por lo que creían. Por eso es que este libro tan singular, que desde nuestra perspectiva va bien enfocada a la médula del totalitarismo, que es su servicio exterior, que es su servicio de inteligencia, se lo quisimos dedicar a estas dos personas, Pedro Martín Corzo Alemán, a mi padre, y a mi padre espiritual también, a mi amigo Gustavo Rodríguez Pulido. El libro, cuando lo empecé a hacer, Maní, no me avisa cuando hablas demasiado. Pero no, sigue. Oye, yo no tengo el humor tuyo y no puedo hacer la gente reír. No, pero no puedo hacer llorar. Cuando empezamos a hacer la investigación, que empezamos a encontrar tantas cosas complicadas, yo llamé a algunas personas, entre ellas a mi amigo Enrique Ross, para recibir orientación, creo que también lo hablé con Alberto Mule, para recibir orientación, ideas, amplitud y criterios, y por supuesto con toda la gente del instituto, de cómo se podía enfocar esto, y recuerdo que una excelente persona y un excelente cubano, me dice, Pedro, pero en ese trabajo no puedes dejar de hablar de fulana, de mengano y esperancejo. Yo le dije, no, estás equivocado. En este trabajo no vamos a hablar de ninguna de esas personas. Este libro no se hace para atacar a nadie en particular. Este libro se hace para denunciar los atropellos y los crímenes cometidos por el régimen cubano. Y ese es el propósito del instituto. El instituto lo único que reclama es recoger la historia para que nuestro pasado no se vuelva a repetir, en primer lugar. Y en segundo, para que aquellos que entiendan que se deba hacer justicia contra los que violaron los derechos de los ciudadanos cubanos, pues tengan un elemento más para hacer el trabajo que entiendan pertinente. Pero no es nuestra intención en ningún momento hacer un trabajo de estas características para estar desacreditando a nadie ni estar hablando mal de nadie. Y todos los que están aquí saben a qué yo me refiero. Aquí solo están reflejados casos de personas convictas, de personas que fueron llevadas a los tribunales, o de situaciones que fueron denunciadas con extrema seriedad por medios informativos muy serios. O sea, aquí no hay ningún ataque a ninguna persona que no haya sido realmente procesada y juzgada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos evitar, como institución, caer en la diatriba, en el ataque personal, en el descrédito de las personas cuando no se tienen elementos. Y como me decía allá abajo Acero, Germán Acero, el periodista de Libre, es un tema muy controversial. Muy controversial porque muchas personas pueden decir, ahí dejaste de mencionar a fulano. Pero, señora, a mí los otros días me gritaron que yo era espía al gobierno cubano. Así que imagínense ustedes, y me lo gritaron en un lugar público, ¿eh? Entonces, si a personas como nosotros, que creo que tenemos y hemos demostrado a través de nuestra vida el compromiso moral y político que tenemos, hay individuos que de buena fe o de mala fe se atreven a decirnos esas cosas sin la más mínima prueba, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en poner nombres de personas que porque tienen posiciones políticas que nosotros adversamos, que no compartimos, porque tienen puntos de vista diferentes a los nuestros, nosotros acusarlos como espías. Los que están aquí sindicados como espías es porque son espías. No, no son otra cosa. Así que, el libro, les repito, tiene mucha información, se trabajó a fondo, una bibliografía bastante amplia. hay mucha información y es curioso cuando uno hace esta investigación sobre la presencia de espías arrepentidos, digamos así, entre comillas, ante el Congreso de Estados Unidos desde la década del 70. Es increíble. Es increíble y que esos materiales no hayan sido pues recogidos y reproducidos en alguna medida. Es mucho, es mucho lo que hay. Y realmente yo creo que es un reto para aquellos investigadores más aguciosos, con más recurso intelectual y material, pues dedicarse a este tipo de investigación. Porque el gobierno cubano no descansa, el gobierno cubano no cesa de recurrir a cualquier instrumento que le pueda facilitar, primero, permanecer en el poder y, segundo, desestabilizar a sus enemigos. Y sin duda alguna, nosotros somos enemigos del gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos, no importa quién sea el presidente, es esta nación por lo que significa ese enemigo del gobierno cubano. Así que, por lo tanto, les doy las gracias y les invito, aprovecho siempre que aprovechar las oportunidades de gordo, el día 24 de enero vamos a dar una conferencia en esa otra casa que es también la casa de todos nosotros, porque yo siempre decía y siempre he dicho que este es el rincón más cubano que hay en toda la Florida y en todo Estados Unidos. siempre lo he dicho, no es el Versalles sin hacer mala propaganda, es este lugar, porque aquí uno encuentra la Cuba destilando en las paredes en cada uno de esos libros. Pero la otra casa de todos nosotros es la sede del Instituto Cubano cubano-americano y el día 24 en la Casa de Bacardí, ahí está María que tanto nos ayuda también, en la Casa de Bacardí vamos a dar una conferencia sobre la influencia del ALBA en los ejércitos de los países que componen esos organismos, en qué medida han sido destruidos esos ejércitos y cómo los mismos se pueden pues reinstaurar o revalorar. Eso va a ser el día 24 a las 6 y media de la tarde y vamos a tener ponentes de varios países, entre ellos uno que viene de Ecuador gracias a nuestra amiga Karen Huygen. Gordo, muchísimas gracias una vez más y te lo dije hace un tiempo atrás cuando presentamos Desplazados del Pueblo Cautivo yo estaba en Venezuela y decía cuando llegue a Miami yo tengo un día que presentar un libro en la Casa en Ediciones Universal y es el segundo. Así que confiemos que no sea el tercero. Gracias. Gracias.